hola hola gente de youtube qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien bueno amigos hoy les traemos un nuevo vídeo para el canal con nuevas ofertas de empleo pero antes de comenzar con todas las ofertas laborales te invito a que te suscribas al canal activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que nosotros subamos un nuevo vídeo bueno gente en este vídeo les traemos todas las ofertas laborales disponibles de la empresa Nestlé Nestlé se encuentra en 194 países en las cuales tiene 447 fábricas en las cuales da oportunidades laborales a hombres y mujeres a más de 339 mil pero antes de seguir con todas las ofertas laborales como ustedes saben en cada vídeo que nosotros traemos traemos ofertas laborales con experiencia y ofertas laborales sin experiencia así es que no te vayas porque también si estas ofertas no se acomodan a lo que tú estás buscando al final de este vídeo también te traigo dos vídeos más con más ofertas laborales disponibles gente les doy al saber que este canal se dedica a extender todas las ofertas laborales disponibles nosotros no tenemos que ver nada con el tema de contratación entre otras cosas como ya saben nada es conveniente dejar en el área de los comentarios sus datos personales correos electrónicos números celulares entre otros bueno gente las ofertas laborales que nos ofrecen este le son verdaderamente muchísimas porque son para los siguientes países perú colombia chile méxico ecuador panamá guatemala argentina uruguay paraguay y venezuela si quieres conocer todas las ofertas laborales disponibles es muy fácil lo único que tienes que hacer es redirigirte a la descripción de este vídeo en las cuales adjuntamos los enlaces bueno gente el primer enlace que es para que se suscriban al canal si es que todavía aún no lo has hecho te recomiendo que te suscribas porque acá te voy a traer todas las ofertas laborales de diferentes empresas el segundo enlace son las ofertas laborales disponibles en el cual haces clic sobre este enlace este te redirige a donde se encuentran todas las ofertas laborales nestle buscas tu oferta laboral y aplicas aplicas en el tercer enlace este te redirige a nuestro sitio web donde acá adjuntamos información de cómo puedes aplicar a las vacantes acá en este párrafo y solamente con un clic sobre tu país este te redirige a todas las ofertas laborales disponibles en tu país bueno gente para conocer todas las ofertas laborales sin experiencia haces clic en el último enlace donde dice ofertas sin experiencia este te redirige a nuestro sitio web donde acá adjuntamos un poco de información para que tú veas y sepas cómo vas a poder obtener esa oferta laboral sin experiencia te recomiendo que lo leas muchísimo más al final bueno gente eso ha sido todo por este vídeo así es que no te olvides en suscribirte al canal dejar tu like y comentar bueno gente yo me paso a retirar a ver si es que nos vemos en un próximo vídeo chau chau